Esto que ves aquí son mis isópodos. Me voy de vacaciones, así que te mostraré la rutina que dejo para que cuando vuelva estos sigan vivos y sanos. ¿Eres capaz de reconocer alguna de estas variedades? Déjamelo en los comentarios. Comenzamos. Esto que ves aquí es un hueso de sepia. Tiene altas cantidades de calcio, lo que ayuda a generar exoesqueletos en mis pequeños isópodos y les viene genial. Se alimenta principalmente de materia en descomposición. Por eso tengo aquí hojas, jalascas, trocitos de madera, etc. Por eso compiten contra los hongos por alimento, aunque también si tienen la oportunidad comerán algún hongo. Añado además hojas de verdura fresca porque les sirve de comida y también para hidratarse. En general se alimentan de cualquier materia en descomposición, ya sea de restos animales u otros restos orgánicos. Es muy importante que la tierra esté húmeda pero no mojada. Si la tierra está muy seca, a estos pequeños les costará respirar y si está empapada morirán ahogados. Ya explicaré en otro vídeo por qué necesitan humedad para respirar. Así que recuerda que la arena esté húmeda pero que no chorree agua. Y para añadir proteínas a su dieta, yo personalmente esparzo estas escamas de pescado alrededor del tupper. Si has llegado hasta aquí y tienes alguna duda te animo a que lo dejes en los comentarios. Bueno, yo me voy de vacaciones pero dejaré algunos vídeos en la recámara. Gracias por pasar y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Saludos!